Es en el año de 1092 cuando el CID, Rodrigo Díaz de Vivar, comienza la reconstrucción o incluso la construcción de la vila de Cebolla. Es en este periodo cuando posiblemente se recuperasen los restos de un cenobio, un antiguo monasterio de época visigoda. Y quizás lo que tenemos a nuestra espalda sean los restos, ahora parte de la cripta de la antigua actual iglesia del monasterio del Puig. Entonces, tras la muerte del CID y sobre el año 1100, es cuando es factible que en estos subterráneos se ocultaran los tesoros que en aquella época habían dicho antiguo monasterio. Estamos hablando entre ellos de las imágenes que luego se localizarían. Es Alfonso II, el abuelo de Jaime I, el conquistador, cuando en el año de 1175 decide que cuando se conquiste Valencia, esta localidad, lo que ahora es el monasterio del Puig, lo que era la vila de Cebolla, donarla a los monjes del monasterio de Pobleta. Y ya es en el año de 1237, cuando bajo el mandato de Jaime I, que se asienta aquí, parece ser, se descubre en esta cripta o en algún lugar cercano a este monasterio, una tabla de una imagen de una virgen con un niño que podría estar datada de los siglos IX al XI, con un estilo orientalizante y de un claro estilo bizantino. Esta tabla, en medio relieve y policromada, se localizó bajo una campana, una campana que con el tiempo sería fundida y de ella se harían dos campanas. Alguna de ellas creo que actualmente aún existe. En dicha campana había una leyenda que estaba fechada en el año 600. Teniendo en cuenta que Puig y Cebolla son dos asentamientos diferentes, comprenderemos el porqué Jaime I cambia el nombre del Puig al localizar la imagen al Puig de Santa María. Y cuentan las crónicas que en el año de 1237, unas luces celestiales, siete, descendían los sábados, desde el atardecer hasta medianoche, y mediante un rayo de igual luminosidad le mostraron a Pedro Nolasco el sitio donde posteriormente debía cavar. Pedro Nolasco, al cavar donde las siete estrellas le indicaron sobre una cueva, una gruta, una cripta, localizó una campana, campana que estaba fechada en el año 622, que tenía una leyenda de protección sobre truenos, rayos, y bajo esa campana es donde localizó la imagen que luego sería la patrona del Puig. Es en este año de 1238, cuando Jaime I dona la alquería árabe de Puzor al caballero aragonés Asralid de Udal. Es en este año de 1238, también cuando Jaime I reconquista la ciudad de Valencia y dona las llaves a la Virgen del Puig. Y en el año de 1240 es cuando da este sitio a la orden de los mercenarios, y es también cuando se divide del Puig de Puzor. En el año de 1262, una copia de esta Virgen se instala en la Catedral de Valencia y se denombra Patrona de Valencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.